La Presidenta de la Junta Protectora de Animales, la comunicadora social y periodista Janeth Ojeda Baiter, se ha referido a la inspección adelantada por las autoridades al barrio La Victoria, motivada por un caso de maltrato animal en el que murió la perra de nombre Kiara. En el caso de ayer estuvo una comisión encabezada por el Secretario de Medio Ambiente, la Policía Ambiental, la SIJIN, veterinarios de la Secretaría de Medio Ambiente y mi persona con el objeto de verificar las denuncias presentadas por la mamá putativa o quien adoptó a Kiara. El caso continúa, ya se instauró la denuncia penal ante la Fiscalía y ante el Grupo Gelma, que es el grupo de maltrato animal. En estos momentos se están recolectando más pruebas y más evidencias. Ayer la comisión fue atacada por el padre del victimario, quien nos ofendió no solamente a la persona que adoptó la perra y que tuvo el valor civil de denunciarlo, sino también a toda la comisión. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que respalde estas acciones que se vienen realizando. Terminada esta inspección que tuvo momentos difíciles en su desarrollo, se espera ahora que se adopten las medidas correspondientes.